Es más que interesante la actividad que propone semana a semana el Senado en el marco de su programa El Senado También es Cultura. Estoy muy feliz, muy contenta de poder ayudar sobre todo en esta lucha contra el cáncer, ¿no es cierto? Este es el mes de la concientización que tenemos que hacer las mujeres en cuanto a la prevención de la enfermedad y entonces aprovechando la invitación de Gustavo Canteros de la Vicegobernación que siempre está muy atento a todos los eventos culturales, se armó esta muestra convocando a varios artistas y la temática era peonías rosa, que la peonía es una flor, cada uno la interpreta de una manera distinta yo traje un abstracto de peonías y unas hortencias en rosa que me parecían muy femeninas para la ocasión así que espero que les guste mi propuesta. Contanos acerca de tu obra. Bueno, la primera que ven acá, que va a ser donada inclusive para este evento se llama Karahishi. Justamente la peonía en Japón es una flor muy importante que se llama botán y va acompañado siempre con una figura mística. Lo que es el botán, lo que significa para ello es el emprendimiento de lo que vendrá y va acompañado con el león, que es la fuerza. Entonces, qué mejor que ponerle el nombre Karahishi. Por supuesto, la otra obra que es un pinpollo está llamada Botán. ¿Cuáles son los controles que tiene que hacerse una mujer y cada cuánto tiempo? Lo recomendable es en una mujer, a partir de los 40 años, desde la Sociedad Argentina de Mastología recomendamos realizar la mamografía en forma anual. Esos deberían ser los chequeos de toda mujer a partir de los 40. ¿Cáncer se cura? El cáncer es curable. Afortunadamente, con la mamografía, que es lo que nos permite hacer el diagnóstico precoz del cáncer de mama, en más del 95% de los casos el cáncer es curable. Y debemos erradicar este tabú, este miedo a la palabra cáncer y decir tuve cáncer y el cáncer es curable. Apoyando esta campaña de prevención de cáncer de mama, que llevan a cabo aquí en la región, esta compañía de Estela Uder, de la mano de Pablo Silvestre Rafín, la gente de Siempre Bella y la producción de María del Lirio. No es la primera vez que nosotros acompañamos esto y hace un mes ya realizamos la fotografía mundial tiñendo la legislatura de Rosa para que eso se pueda difundir en el mundo y para que Corrientes también esté integrada a esta campaña. Bueno, una contribución más a esto que se viene realizando en este mes, que es la toma de conciencia contra este flagelo que muchas veces se vive, que es el cáncer de mamas, que como conviente, estimulaban algunos profesionales de la salud, se cura, tomado a tiempo. Este es el mensaje, el cáncer de mama se cura, lógicamente con los análisis preventivos que hay que hacer y con los avances de la ciencia. Así que muy contento de poder también desde el Senado de Escultura contribuir de esta manera a esta toma de conciencia que se viene llevando adelante en todo el mundo.